Indudablemente, las ocho técnicas de la escucha activa en el trato con los clientes son fundamentales y nos permiten establecer un acercamiento mucho más progresivo. Acompáñame, por favor, en este video. Nuestro objetivo será conocer las ocho técnicas de la escucha activa en el trato con los clientes. Nuestra meta será describirlas, pero también en nuestra competencia será identificarlas. Para que con ello podamos tener mucha más precisión al momento de establecer el contacto con el cliente. Cuando hablamos de estas ocho técnicas, indudablemente estamos hablando de un proceso sistemático, pero también sistémico. La primera técnica que hay que utilizar es el prestar atención. Hay que centrarse en la persona que habla y evitar distracciones. Los ruidos son los primeros elementos que destruyen completamente la escucha activa. Y esta técnica es indudablemente una de las más imperativas que hay que desarrollar. La segunda es mostrar interés. Demostrar el interés en lo que está diciendo mediante el uso de preguntas y comentarios relevantes le va a permitir establecer ese vínculo necesario y, por supuesto, un vínculo que probablemente se mantendrá durante todo el proceso. La tercera técnica es el parafraseo. Es decir, repetir en nuestras propias palabras lo que hemos entendido del cliente para asegurarnos de que estamos en la misma sintonía de él. Este parafraseo indudablemente clarifica y eso nos permite estar más cerca de lo que el cliente busca. La cuarta técnica es resumir. Es decir, hacer un resumen de lo que se ha dicho después de que se haya terminado de hablar para asegurarse de que se ha entendido correctamente. Esto nunca será un hecho de más, sino todo lo contrario. Afirmará lo que ya se ha hablado. El quinto es reflejar los sentimientos. Es decir, identificar los sentimientos detrás de las palabras para mostrar empatía y comprensión. Una de las cosas que de repente se detesta tanto por parte de los clientes es no tener ese reflejo en los sentimientos o empatía. El sexto técnica que debemos de tener es evitar interrupciones. Hay que permitir que la persona hable sin interrumpirle para evitar la frustración y asegúrese de algo, de que toda la información sea comunicada. Tanto en lo que usted debe de escuchar como también en lo que él debe de saber. Número siete, es una técnica indudablemente importante y se pasa desapercibido. Tome nota. Hay que tomar notas para recordar detalles importantes que nos han dicho y mantener la concentración en lo que se está diciendo. Eso muchas veces hace que el proceso sea significativo. Ojo con esto. El detalle es algo que hace que el proceso sea más significativo y tomar notas es parte de eso. Número ocho. Utilice el lenguaje corporal adecuadamente. Es decir, mantenga una postura abierta y evite gestos que puedan parecer de repente cerrados o de repente que ya no tiene interés en escucharle. Esto le va a permitir tener una técnica efectiva en escucha y, por supuesto, mejorar el trato con el cliente. Qué gusto el poder platicar con ustedes a través de este video.